Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En este video tenemos el set de Aurora y Maléfica de la línea Disney Fairytale Designer Collection, series, héroes y villanos. Este es el segundo set que revisamos de la segunda serie de la línea héroes y villanos de esta colección sacada por Disney Store en el año 2016. Este set viene con una bolsa de regalo que contiene las ilustraciones de los cuatro sets de Alicia y la Reina, Bella y Gastón, Cenicienta y Lady Tremaine y Aurora y Maléfica que es el set que revisaremos el día de hoy en este video. Bien, comencemos por su caja. La caja es de color violeta y en la parte superior vemos una cinta de color negro con los nombres de los personajes del set. En la parte posterior vemos una breve descripción de lo que es esta línea de colección y que apreciaremos en cada uno de los sets tanto en inglés como en francés. Posteriormente vamos a encontrar las imágenes animadas de Maléfica y Aurora señalando los aspectos más delicadamente detallados en cada parte de estos personajes. Mucho más abajo vamos a encontrar una etiqueta comercial con el precio original de este set. Ahora, ¿qué tal si miramos más de cerca a estos personajes? Para ello vamos a levantar la cubierta de cartón que tapa el estuche de exhibición. Una vez vemos la globalidad de este set. Estos personajes son idénticos a los que se ilustran en la caja. Sus detalles son muy precisos y capturan la verdadera cara de cada uno de estos personajes, tanto de la protagonista como de la legendaria villana. Si volteamos la caja y miramos en su parte trasera, encontraremos el logotipo de la línea de colección. Un poco más abajo veremos las imágenes animadas de los personajes capturados en una escena memorable de esta película. Ya al final de la cara, encontraremos un certificado de autenticidad con una breve descripción de lo que va a ser este set y de cómo los artistas Disney Store trabajaron para representarlo. Del mismo modo vemos un número de serie aportado, de 6.000 producidos alrededor del mundo, este es el 1.715. En la base de la caja encontramos una estampilla dorada con el nombre de estos dos personajes. Ahora, ¿qué les parece si miramos más de cerca a cada una de ellas? Comenzando por Aurora, en su cabeza reposa una corona dorada, su cabello amarillo brillante, su cara bien maquillada, luce un collar que hace juego con su corona, su vestido tiene un encaje blanco, un bordado plateado con algunas piedras brillantes, sus brazos tienen una tela translúcida, el encaje que comienza su falda también tiene un estampado floral, y su vestido está compuesto por diversas capas de una tela que se nota es de alta calidad. Aurora está sentada en una silla con un estilo, un tipo romano y una tapicería de color violeta. También podemos ver por este lado su cabello dorado con una forma ondulada, como es característico de ella. Y siguiendo con Maléfica vemos sus cuernos negros altos, su cara de color verde con los ojos del mismo color, sombras moradas, cejas altas, boca roja, su cuello alto de color negro bien doblado y en su hombro izquierdo está Diabal, su fiel amigo que con algunos detalles en su pico, en sus patas, en sus ojos, y en sus alas, en su parte trasera, tiene sombras azules. Continuando con Maléfica, en la parte delantera, luce un tipo de bordado, de encaje, un diseño como del muro de espinas. En sus mangas vemos un bordado bien detallado, brillante, con piedras de color azul y sus mangas de color morado, negro, violeta, fucsia. Siguiendo por la parte derecha del vestido, vemos sus largas mangas, de las que ya habíamos hablado, con una forma como de llamas de fuego. Siguiendo, el cetro es de color dorado, con algunos detalles de uñas y algunas piedras de color plata incrustadas, que complementan el look malévolo de esta clásica villana. De esta forma, llegando a un acuerdo con ustedes, podemos concluir que este set es uno de los mejores de la línea. Se compone por numerosos detalles que conservan la magia de este antiguo cuento de hadas. Cada bordado y piedra, junto a la posición de los brazos y el cuerpo de cada una de estas figuras, exponen el carisma de una poderosa bruja deseosa de venganza y de una inocente princesa hechizada. Si eres fan de la bella durmiente o de Disney en general, no puedes dejar de tener esta pieza de colección que materializa al alcance de tus manos uno de los más relevantes filmes que ha tenido Disney en su historia, como lo es este maravilloso cuento de hadas. O si buscas un coleccionable abundante en gracia y belleza, amado por todos los que lo conociesen, definitivamente has encontrado al indicado. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo, suscríbete, comenta y activa la campana de notificaciones para futuros videos de esta línea de colección de Disney Store. Nos vemos en el próximo video y no olviden que si sueñan con algo más de una vez, entonces de seguro se cumplirá. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!